Bienvenidos importadores, el día de hoy vamos a mostrarles cómo tramitar o hacer los códigos de barra con GC1 México. Comenzamos. Ya estás viendo en este momento nuestra cuenta de GC1 México. Recuerda, GC1 México es el único lugar autorizado para hacer códigos de barra. Debes de afiliarte a esta asociación para que te puedan dar acceso y los códigos de barra sean a tu RFC. Hay personas que venden códigos de barras, pero se dan de alta a ellos y el código de barras al final está con el RFC de él, no tuyo. Vamos a ir a mis herramientas y nos vamos a ir en códigos de barra, asignación de códigos con circo y vamos a esperar acá. Le vamos a cerrar aquí, le vamos a dar aquí, asignar productos y le vamos a dar aquí en asignar producto. Aquí está código completo, nombre genérico, le vamos a dar el nombre genérico, juguete para gato. PcL, marca SG, le vamos a poner variante. La variante va a ser el color amarillo, contenido neto 1, seleccione pieza y vamos a irnos, es una pieza. Y así dice, descripción SG, juguete para gato, pc eléctrico, amarillo, una pieza, ¿va? Vamos a poner una foto, nada más vamos a poner una foto. No necesito más, vamos a poner el código interno, acá donde está México, ¿va? Vamos a buscar la clasificación del producto y el código del SAT. Le vamos a dar aquí y en automático está buscando el código, la clasificación del producto y el código del SAT. No me dio y entonces vamos a irnos a, aquí está, juguetes para animales. Aquí está, vamos a ver aquí, en la clasificación esta, le vamos a seleccionar, ¿va? Código del SAT, sale, entonces le vamos a poner igual aquí, para gatos. Uy, ahí vamos a ver, juguetes para mascotas, ¿va? Vamos a dar aquí, le vamos a dar seleccionar. Le vamos a dar, en opción no, después un borrador, que le vamos a dar guardar, entendido. Y nos vamos a ir al producto, que es aquí, borrador. Le vamos a dar editar y le vamos a dar en publicado, guardar, lo hemos borrado correctamente, entendido. Y listo, ya tenemos, lo tenemos publicado. Nos vamos a ir aquí y aquí está el código. Hay que rescatar este código y listo, ¿va? Vamos a regresar al listado y vamos a hacer esto varias veces, porque cada color de este producto que tenemos aquí, de este juguete para gato, es un, sería un código de barras. Si no, ¿cómo lo puedes diferenciar de un color, de uno color a otro? Le voy a poner coreano, porque es así como yo lo identifico. Puede ser un número de modelo, por ejemplo, con lo que tú lo identificas, ¿va? Vamos a buscar la imagen frontal, imagen principal, verificada, en código interno, para México, ya hemos dicho, 484. Es el único que hay. Tienes que utilizar el machine, le das otra vez buscar. Bueno, juguete para mascotas. Car, juguete para animales. Car, no me quiso dar, porque no me quiso dar. Juguetes para animales. Le vamos a sacar aquí y le vamos a buscar aquí. Y vamos a dar juguetes. Juguetes para mascotas, otra vez, seleccionar y nos vamos así. Le vamos a guardar, entendido. Vamos aquí a editar, otra vez. Y le das publicado, guardar. No es difícil, una vez dado de alta, tramitar los códigos de barra, la verdad. Es enfadoso, yo creo, más la palabra que difícil, como puedes ver en el video. Así lo vamos a hacer con todos estos productos, que son seis colores. Pues así nos vamos a estar yendo. Naranja, la variante, uno. Y vamos a darle una pieza. Y le vamos a arrastrar la foto. La arrastramos aquí la foto. Le damos que es la frontal, sin inclinación, imagen principal, sin código interno. Y ahí tenemos que, ahí está México, es utilizar Learn Machine para buscar en automático la clasificación del producto. Nosotros ya tenemos que haber apuntado el número. Pero, para que vean que en cada uno lo estamos buscando y hagan un ejercicio más práctico varias veces y les quede claro cómo hacer. Ver todos. Ponemos juguetes. Vamos a buscar, juguetes para mascotas eléctricos. Seleccionamos. Igual aquí en el código del SAT nos vamos. Y si se fijan, solo es práctica. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Tienen que picarle. Si en algún momento tienen problema con el código de barras, tendrían que llevar asistencia de EGC1 México para que le resuelvan. En realidad no deberán tener ningún problema. Nunca se traba esto, la verdad. Nunca falla. Es muy raro, la verdad. Vamos a guardar otra vez. Entendido. Nos vamos otra vez a editarlo. Para publicarlo. Y le damos publicado. Y así nos vamos a estar yendo en cada producto. Como les dije. Ya tenemos tres. Nos faltan tres. Juguete para gato, pez eléctrico, gris, una pieza. Vamos a arrastrar la foto. No es necesario poner muchas fotos si no quieren, la verdad. Con una es suficiente. Aquí tienen el ejemplo. Aquí tienen el ejemplo que ellos dan. Imagen frontal sin inclinación. Imagen frontal con la inclinación derecha. Imagen frontal con la inclinación izquierda. Imagen trasera sin inclinación. Lateral. Yo no tengo necesidad de poner, al menos en este producto, este tipo de fotos. Pero tienes hasta seis fotos para ponerlas. Y te está dando el ejemplo de cómo ponerlas. Otra vez es utilizar Machine Learning para buscar y clasificación del producto. Le vamos a dar que sí. Ver todos. Le vamos a dar aquí juguete. Le vamos a buscar en automático juguetes para animales domésticos, eléctricos, seleccionar. Como ya le vimos. Ahora el código del SAO otra vez. Buscar. Vamos a ver todo. Le vamos a dar otra vez juguete. Le vamos a buscar. Juguetes para mascotas. Seleccionamos. Le damos guardar otra vez. Le damos entendido. Y nos vamos otra vez a editar aquí este borrador. Y nos vamos a ir a publicarlo. Y guardar. Y así nos vamos a ir. Hace rato no copié el código de barras del anterior a este. Es muy importante que los guardes. Tus números de códigos de barra. El dígito. En un Excel. Para que no estés entrando a GZONA México. Buscarlos. Yo lo tengo que hacer en Excel. Para mí es más rápido. Nosotros lo hacemos así. Me quedé en el cuarto. O sea en el quinto. Este nos pone Nemo. Una pieza. Pieza. Y la imagen. Arrastramos la imagen. Como les digo. Yo solo pongo una. La pongo como principal. Le pongo frontal sin inclinación. Y le vamos aquí a buscar ahora. Sin nada. Y le vamos a dar juguete. Ahora no le vamos a dar que nos busque nada. Y en automático si se fijan. Aquí no lo da. El que se llama Machine Learning es para tenerlo en automático. Pero si no lo encuentras en el que es por el tiempo. Nada más le das algo que sea alusión a tu producto. Y listo. Para que vean que se puede hacer de las dos formas. Se va ahora como borrador. Tenemos que irnos al producto. Lo editamos nuevamente en el lapicito. Y nos vamos aquí y lo publicamos. Y damos guardar. Listo. Guardamos el dígito del código de barras. En nuestro Excel. Y nos vamos al último modelo variante de este producto. Y le vamos a dar en la variante azul. Uno. Y pieza. Juguete para gato. Es eléctrico azul. La foto. Le voy a poner esta foto. A ver si me deja. No debería. Porque trae más. ¿Cómo se llama? Más. Hay otras imágenes aparte del producto. Vamos a ver si nos marca error. Le vamos a dar aquí. Juguete. Vamos a buscar. Juguete de medio doméstico. Eléctrico. Seleccionar. Y le vamos a dar ahora en la clave del SAT. Juguete. Para mascota. Seleccionar. Podemos guardar. Se guarda como borrador. Y listo. Y ahora nos vamos otra vez en el lapicito. Le damos editar. Trabaja la página. Le damos como publicado. Le damos como publicado. Como les decía. Y listo. Lo logro correctamente. No me marcó error la foto. Se guarda este código. Se guarda el código. Y así de simple. Es hacer seis códigos de barra. Mismo producto. Diferente modelo. Que es el color. Y estamos identificándolo como amarillo. Coreano. Aranja. Gris. Nemo. Y azul. ¿Por qué? Porque ese código de barras. Es el que va a distinguir. Del producto. De otros productos. Y de las variantes del mismo producto. Si tienes muchos colores. Del mismo producto. Cada color. Cada talla. Es un código de barras. Aquella gente que maneja ropa. Por ejemplo. Su código de barras. Es por cada talla. Por cada color. Y por cada variante. Si. Los códigos de barras. Son una chinga. Pero cuando vendes. En tiendas departamentales. Cuando te exigen el código de barras. Para un control. De las entradas y salidas. Es muy fácil. Y factible hacerlo. ¿Va? Recuerden. Somos logística.